Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a La Tercera TV. Vamos a conversar hoy día sobre innovación, sobre desafíos, pero también sobre la ciudad. Una ciudad que cambia constantemente, que tiene muchas diferencias. Ustedes, por ejemplo, hoy día lo habrán notado, es un día sándwich, le dicen ahora interferiados, pero es el clásico día sándwich, donde hay menos gente, donde hay mejor flujo vehicular. Pero hay ideas que están cambiando constantemente este Santiago que ya tiene cerca de 500 años de existencia. ¿Cómo son estas ideas? ¿Quiénes son los innovadores? ¿Cómo estas ideas también ayudan a darle nueva forma a una ciudad que ya tiene casi medio milenio de existencia? De eso vamos a conversar hoy día con los organizadores y los protagonistas de las charlas TED que se van a hacer en el Cerro Santa Lucía a partir de este miércoles. Le doy la bienvenida a Andrea Ramos, que es miembro del equipo organizador de los eventos y que es TED por Cerro Santa Lucía. Ese es el hashtag. Andrea, bienvenida a La Tercera. Muchas gracias. Y también estamos con Verónica Oliva, que va a ser una de las oradoras de la primera charla TED que se realizará, como decíamos, este miércoles y que es representante de Red Almacén. ¿Cómo estás, Verónica? Muy bien, gracias. Andrea, lo primero que te quiero preguntar, ¿por qué se elige el Cerro Santa Lucía? ¿Por qué este lugar, digamos, es el símbolo de algo que tiene que ver muchísimo con innovación, nuevas ideas y lógicas de cambio? Buenísimo. Un poquito para aclarar, TEDx Cerro Santa Lucía es el nombre de nuestro evento transversal, digamos, pero no es que va a ser en el Cerro Santa Lucía. Perfecto. Ahora, ¿por qué elegimos llamarlo así? Tiene que ver un poco porque consideramos que este cerro es emblemático para la ciudad de Santiago porque ha vivido todo, digamos, desde la fundación de Santiago hasta el desarrollo de la ciudad y es un cerro que hoy hace un poco lo que nosotros queremos transmitir. Es un cerro que está ubicado prácticamente en pleno centro, con el ruido, el caos, la bocina, el estrés de la gente, pero si uno se acerca un ratito al cerro, siempre tiene o encuentra un poquito de paz, de tranquilidad y espacio para reflexionar. Perfecto. O sea, la idea como de este centro neurálgico donde transita la gente, que está siempre presente, pero que además tiene estas particularidades, digamos. Exacto. Nosotros queremos como crear este espacio de reflexión para difundir las ideas que están innovando y construyendo un mejor Santiago y pensamos que hacer esta analogía entre este nuevo espacio y el Cerro Santa Lucía daba con todo, digamos. Y Verónica, ¿cómo llegas tú a ser una de las expositoras? ¿Cuál es el camino para exponer en una de estas charlas TED? Hola, mira, la verdad es que yo he tenido experiencia, pero solamente como de público. Primera vez que ya hoy día voy a ser la protagonista. Y la verdad es que, bueno, me llamaron, acepté el desafío, que no es menor en verdad, no es llegar y ser oradora, hay que prepararse, tiene todo un contexto, un protocolo, y no es fácil. Así que ahí vamos a estar dispuestas a estar ese día con todos, explicando un poco qué es lo que hacemos y por qué en realidad también lo hacemos. ¿De qué se trata Red Almacén? Para alguien que no conozca. Te voy a contar un poquito en verdad, no puedo contar mayores detalles. Entonces, Red Almacén es hoy día una plataforma de apoyo enfocada a trabajar con los pequeños y medianos comercios, donde les brindamos nosotros asesoría, incluyendo un sistema punto de venta, y todas las herramientas necesarias para que ellos puedan controlar de mejor manera su negocio. ¿Y cómo se toma este concepto, se toma esta idea y se lleva a una charla? Porque uno ve en general que las charlas TED en el mundo tienen esto de que se toma una idea particular en muchos casos, pero también hay un mensaje que puede ir más allá de la idea. Sí, de todas maneras. Principalmente es porque hoy día hay una historia detrás de un problema que vimos que teníamos nosotros hace muchos años atrás y quisimos empezar a solucionarlo. Y todo está basado un poco a llevar a construir esta ciudad a través de la tecnología y ver cómo podemos hoy día solucionar grandes problemáticas que tienen los distintos comercios hoy día. Pero en el fondo, y ahí le pregunto a Andrea, la situación, por ejemplo, que dice Verónica, efectivamente es un caso de estudio, es un caso puntual, pero son mensajes que pueden servir muchísimo más allá de solo el nicho de interés, digamos, por ejemplo, si uno dijera, bueno, puede ser para los almacenes. No, estos son lecciones que ayudan en general para todos quienes estén interesados en ser protagonistas de cambios. Sí, por eso también no es tan fácil, digamos, aceptar, como dice Vero, el desafío de ser orador. Porque no es que el orador va y presenta finalmente lo que hace todos los días, el proyecto, ni siquiera se para a vender. Es indagar mucho más profundo cuál es la idea que está por detrás de todo ese proyecto y cómo, obviamente, si bien en el caso de Vero lo aplicó en algo muy puntual, después todos lo podemos llevar a nuestra vida, digamos, y aplicarlo en nuestra cotidianeidad final. ¿Y qué les piden ustedes a los expositores de las charlas TED? ¿Cómo es la preparación para llegar a ponerse arriba de un escenario y dar este mensaje que habitualmente, digamos, son 15 o 20 minutos, parece que es un periodo corto, pero se hace eterno a veces? Sí, totalmente, sí, se hace eterno y además que, claro, no es fácil. Mira, lo primero que les pedimos, obviamente, bueno, invitarlos, contarlos, por suerte TEDx es bastante conocido, entonces ya saben de qué se trata, pero lo primero yo creo que es como apertura a entender que no pueden ir a presentar lo que quieren, sino que hay un trabajo conjunto entre el equipo. Nosotros dentro de nuestro equipo tenemos un equipo especializado en la capacitación de los oradores y al final la charla se va co-creando y tienen que estar súper abiertos a recibir el feedback y a trabajar juntos en la construcción de esta charla. ¿Pero cuánto tiempo más o menos, Andrea, se trabaja para llegar a este producto de 15 minutos, 20 minutos, que se ve finalmente muy fluido, con muchos detalles? ¿Cuánto es lo que se invierte en ese momento, más o menos? En términos de tiempo de preparación y en términos ideales, unos tres meses. ¿Tres meses? Es bastante. Sí, sí. Obviamente también teniendo en cuenta que cada orador tiene su agenda, sus tiempos y todo, pero sí, es un trabajo arduo. Verónica, tú nos decías que llegaste a participar en las charlas TEDx porque inicialmente tú fuiste público, tú presenciaste en una charla. Quisiera saber cómo fue la experiencia de ver estas charlas y para qué te sirvió también en tu desarrollo. Bueno, sí, participé en una. Me tocó de muy cercano porque a mi marido también le tocó hacer una charla, así que puede vivir la experiencia desde muy ligado. Y la verdad es que estas charlas son principalmente un tema motivador. Yo creo que hoy día las personas que van como público es llevarse un poquito la idea de cómo yo hoy día quiero seguir también construyendo nuestra ciudad, cómo quiero aportar con las ideas que yo tengo. Eso, principalmente hoy día yo creo que es un tema más motivador que lo que yo me llevé como experiencia como público. Claro, porque en el fondo alguien podría decir, bueno, los temas que se tocan quizás no me llaman tanto la atención, quizás son diferentes a lo que yo hago. Lo que tú dices es, en general hay un mensaje común que sirve y que ayuda a la gente que está buscando nuevas ideas. Exactamente. Andrea, quisiera saber cómo van a ser estas charlas y qué es lo que pueden hacer las personas para participar. Entiendo que hay un cupo reducido de entradas a las cuales se puede optar. Exactamente. Bueno, en este año que nos fuimos como muy enfocados en el tema ciudad, el ciclo se llama Ideas que construyen ciudad y va a haber tres eventos con temas que consideramos que son fundamentales en esta construcción. El primero vos bien contabas que es innovación, en agosto vamos a tener educación y finalmente en noviembre conexiones que vamos a tener oradores de Santiago, pero también de Latinoamérica, líderes que están construyendo también sus ciudades y que nos pueden servir de ejemplo. Para participar, la verdad es que en estos eventos están saliendo invitaciones bastante puntuales en personas que consideramos que son decisores al final y que tienen un papel importante en la hora de tomar decisiones, pero tenemos un cupo en el que se van a sortear invitaciones para personas que quieren asistir. Y para eso los invito al sitio web. ¿Cuál es el sitio web, Andrea? El sitio web es www.tedexcerrosantalucía.cl Ahí van a poder ver el link, donde apretan, dejan su mail y vamos a sortear estas entradas para que puedan participar. Entonces si alguien está interesado, ya sabe, www.tedexcerrosantalucía.cl Ahí ustedes pueden ingresar y eventualmente ser sorteados dentro de este pack, digamos como de invitados que presenciarán este miércoles y en las otras dos charlas, digamos, a continuación, las distintas exposiciones. ¿Cuántas exposiciones más o menos hay en un evento TEDx? En este que estamos organizando nosotros, que es un TEDx Salón con un grupo de invitados más reducido, tenemos cuatro oradores. Cuatro oradores. Sí. ¿Y más o menos cuánto tiempo se demora cada uno? Aproximadamente entre 12 y 15 minutos. De nuevo, un tiempo reducido, es bien acotado. Sí. ¿Tiene algún tipo de estructura común? ¿Hay alguna idea de cosas que se repitan en todas estas charlas como para darle un cierto cuerpo similar, digamos, para las personas? Sí. Sí, hay una estructura que se mantiene y ahí es lo que te contaba, que los oradores trabajan con el equipo, digamos. Y siempre al final, el objetivo también de una charla TEDx es invitar a la persona que está oyendo a pasar a la acción. Entonces siempre se deja como un mensaje para que el invitado sepa cómo puede hacer para ser parte de esta transformación. Perfecto. Verónica, ¿qué ha sido hasta el minuto lo más complejo de preparar para tu charla que vas a dar este miércoles? Lo más complejo es tratar de transmitir esta historia y este concepto en tan poco tiempo, porque en verdad la historia es súper larga. Y lo que dice acá, mi compañera, que es un poco de poder llegar con este mensaje final para que la gente se sume a un poco a lo que uno está haciendo el día a día con su proyecto en realidad. Eso es yo creo que lo más difícil. ¿Cómo sientes tú que hoy día se estén dando estos espacios para conversar de innovación? De nuevo, innovación en una ciudad que es antigua, que tiene ya toda una tradición, que tiene muchos contrastes en su propia estructura, pero que efectivamente uno empieza a escuchar que estos temas son ya más recurrentes y más comunes en la conversación cotidiana. De todas maneras, yo lo encuentro maravilloso. Yo creo que son espacios donde uno quisiera que tuviera mucho más masividad, que en verdad mucha más gente supiera de lo que está pasando. Pero yo creo que se está llegando a eso. Hoy día finalmente esta charla da espacio para que, por lo menos hoy esta vez, un público un poco más reducido, pero hay charlas TED en todo el mundo y son bien masivas en realidad. De hecho uno puede siempre en los canales de YouTube, uno le aparece más. O sea, hoy día claro. Eso te iba a decir, si bien los invitados son 100 aproximadamente los que vamos a tener en esta oportunidad, todo se va a subir a la plataforma de YouTube, por eso también que la gente no siga en las redes y se sume a la comunidad, porque el objetivo final de esto es democratizarlo lo máximo posible y yo creo que más éxito vamos a tener mientras más personas puedan escuchar a los oradores como Vero y entender estas ideas que están trabajando por un mejor Santiago. Entonces Andrea, más allá de la gente que va a estar en el salón, esto va a quedar disponible en los canales de YouTube y eventualmente con vínculos a sus redes sociales para que la gente pueda consultar, ver y repasar la exposición. Absolutamente. La verdad que ese es el objetivo de todo, o sea, si bien los invitados obviamente tienen otra experiencia por estar ahí y todo, el objetivo final es que esto llegue a la máxima cantidad de personas posible. Perfecto. Andrea Ramos, miembro del equipo organizador de las charlas TEDx Cerro Santa Lucía y Verónica Oliva, que va a ser la oradora, una de las cuatro oradoras que va a abrir estos eventos en Santiago de Chile este año. Les agradecemos muchísimo por estar en la tercera. Recordemos la invitación, Andrea, ¿a dónde pueden inscribirse las personas que están interesadas en ser sorteados como algunos de los invitados que van a presenciar en vivo esta charla este miércoles? Sí, www.tedxcerrosantalucía.cl Y nuestras redes, el Facebook es TEDxCerroSantaLucía y Instagram, arroba TEDxCerroSantaLucía. Bastante, todo es TEDxCerroSantaLucía. Todo súper fácil, para que nadie se lo pierda. Perfecto. Les agradecemos muchísimo nuevamente y la invitación está de nuevo. Si ustedes no pueden asistir también, va a estar en los días siguientes en las plataformas digitales para que puedan revisar las charlas TED en el mundo. Son una de las experiencias más llamativas y que incluye muchísimo conocimiento. Por lo tanto, la invitación es a que lo puedan revisar apenas eso esté disponible. Nosotros seguimos aquí en la tercera, en un ratito más, vamos a tener el deportivo. ¿Qué le está pasando a los equipos chilenos? La Universidad de Chile no logra levantar cabeza, perdió entre la Universidad de Concepción, Colo-Colo, también ahí, apenas, 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 con un empate. Lo mismo la Universidad Católica, los grandes, están en crisis y lo van a conversar en un ratito en este mismo set, en el deportivo, a las 12 del día. Y los invitamos a nosotros siempre a que revisen nuestros contenidos. Muchos nos ven en latercera.com, muchísimos también a través del Facebook y también a través de Twitter y YouTube, que son todas nuestras plataformas donde transmitimos los contenidos de la tercera TV. Que estén muy bien y que tengan un muy buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!